Cuando tenemos un reactivo A más un reactivo B, hay un cambio químico. ¿Qué diferencia hay entre un fenómeno químico y un fenómeno físico? Cuando yo rompo esta hoja, una destroza, digamos, la hoja, ¿es un fenómeno químico o es un fenómeno físico? ¿Qué dice? Físico. ¿Por qué? Porque si bien ha cambiado la forma, no ha cambiado la estructura química de la hoja, sigue siendo hoja, ¿no ves? Cuando el agua se congela, ¿es un fenómeno físico o químico? Químico. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque el agua congelada, ¿sigue siendo agua o no? Sigue siendo agua, agua congelada. Ha cambiado el estado de la materia. De líquido, ¿a qué se ha vuelto? A su estado sólido. O cuando hierve el agua, sale también como estado gaseoso, como vapor de agua. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, no ha dejado de ser agua. Sigue siendo H2O, ya sea en su forma sólida, líquido o gaseoso. Pero, ¿qué pasa si este papel yo no solo lo rompo? Si lo rompo, sigue siendo papel, así que es un fenómeno físico. Pero, ¿qué pasa si lo quemo? ¿Es fenómeno físico o químico? Químico. Ahí sí es químico porque, gracias a la combustión, a que está combustionado, esa ceniza ha dejado de ser papel y tiene otra composición química. Ya no es papel. Entonces, a estos que se van a juntar, pónganse A y B, se van a llamar los reactivos. Reactivo A, reactivo B, reactivo C, etcétera, etcétera. Y lo que nos va a salir, se llaman, ¿qué cosa? Los productos. Ahora, hay un principio de la conservación de la masa que dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. O sea, si esto pesa 50 gramos, tiene una masa de 50 gramos, y esto de 20, ¿cuánto es el total que está entrando a la reacción? 70. ¿Cuánto tiene que salir entre C y D? 70 también puede ser 10, 60, 65, 5, pero tiene que ser los mismos 70. O sea, no puede ser que meta 70 y salga 71. O al revés, meta 70 y sale 68, ¿dónde se ha perdido esa masa, digamos? No puede ser que se desaparece. No puede, ahí viene el detalle. No puede desaparecer en el proceso. A que se haya vuelto otra cosa, esa es otra cosa. Que se haya vuelto un gas y se ha esparcido en el ambiente, pero la masa está ahí. ¿Está claro eso, no ve? No puede desaparecerse la masa de la nave. Bueno, entonces, para el tema 6, que es estequiometría de las reacciones, justamente en estequiometría de las reacciones, vamos a analizar. ¿Qué pasa si meto 20 gramos de esto y 30 gramos de esto? ¿Cuánto de esto me va a sacar y cuánto de esto me va a sacar? Si meto 2 moles de este y 1 mol de esto, ¿cuántos moles de esto me va a sacar? ¿Cuántos moles de esto me va a sacar? Si meto 2 litros en condiciones normales de presión y temperatura y 3 litros de este otro, ¿cuánto me va a sacar de este y cuánto me va a sacar del otro, no ve? De eso trata el tema 6, que se llama estequiometría de las reacciones. Pero, para hacer la estequiometría de las reacciones, o sea, ¿cuánto meto de estos dos y cuánto me sale? La primera lógica es que mi ecuación debe estar balanceada. Balanceada significa que debe estar igualada. Si no sé balancear y no balanceo mi ecuación, no voy a poder hacer estequiometría de las reacciones. Por eso es tan importante esto de la igualación. Ahora, como que puede haber ejercicios muy sencillitos para igualar, que se hace por el método del tanteo. Este primer método para igualar ecuaciones. Método del tanteo o simple inspección. Generalmente, este método nos sirve para ecuaciones pequeñas o fáciles de tantear. Entonces, vamos a ver unos ejemplitos. Balancea las siguientes ecuaciones por el método del tanteo. Entonces, vamos viendo, a ver, ¿por dónde empezaríamos aquí? ¿Cuántos cloros hay? Dos. Aquí hay uno. ¿Qué le aumenta aquí adelante? Dos. ¿A cuántos hidrógenos hay? Dos. Ya está, dos hidrógenos, un zinc, chao. Bueno, hay ejercicios que son así de sencillitos para igualar. En estequiometría de las reacciones, vamos a ver este tipo de ejercicios muy fáciles, ¿no? Ahorita vamos a ver ya los interesantes que son lo que he preparado hoy día para repasar. Pero, a ver, calentamiento. Vamos a tantear este otro. Ya, dos nomás. Dos. Aquí, ya está. ¿Qué más? Ya. ¿Dos aguas? Ya. ¿Cuántos oxígenos hay? Dos. Dos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Cuatro. ¿Aquí cuántos hay? Dos. Entonces, dos, ¿no ven? Ah, pero aquí hay dos. Cuatro. Listo. Es cuestión de ver así nomás. De chequear cuál coeficiente con cuál. Tantearle. Empezar por los no metales, metales, al último oxígeno, hidrógenos. Y ya está. Conmigo ahora vamos a ver dos métodos del algebraico, pero no van a tener ningún problema con el redox si ahora me entienden el ión electrón. Porque el ión electrón es más largo que el redox. Es más completo, digamos, ¿ya? Así que el otro llega a ser como un cacho más fácil, ¿ya? Algebraico y el método redox. Ahora, ¿qué les puedo decir de ambos? Yo quisiera que lo vean en la práctica. Todos los ejercicios que voy a hacer a continuación, lo voy a hacer por los dos métodos. Y van a ver que hay ejercicios súper facilitosos que por el algebraico me da ese cachito. Y súper rápido y accesible y fácil. Y hay otros que con el método del ión electrón, no me queda más que hacer ión electrón porque con el algebraico se complica. Se hace un cacho largo, pero que no da con el algebraico. Se puede, pero resulta más largo. ¿Estamos hasta ahí? A ver, van a ir viendo ustedes la diferencia. Vamos a trabajar con los dos. Vámonos con resolución de exámenes pasados. Les indico los pasos a seguir. Bien, comencemos entonces con este ejercicio que vamos a hacer por el método del ión electrón. Donde dice, para la siguiente ecuación vamos a igualar o balancear. Hallar el valor de X con respecto a los coeficientes de la reacción igualada por el método del ión electrón. Donde X dice que es la sustancia oxidada sobre el agente oxidante menos el agente reductor. A ver, ¿cómo se trabaja? Vamos a ir entendiendo. Paso número uno. Vamos a calcular sus números de oxidación. Y para los números de oxidación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los elementos sueltos, regla general, siempre tienen un cero. ¿Ya? Segundo, si agarramos la tabla periódica, fíjense que los elementos de la primera columna, tanto el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, especialmente el potasio y el sodio, trabajamos harto en litio también, esos elementos tienen más uno de valencia. Solo tienen una opción, más uno. No hay más. Los otros elementos tienen ya distintas valencias. El oxígeno siempre tiene menos dos. Y el hidrógeno va a tener más uno, salvo una excepción, que lo vamos a repasar en eso al finalizar. ¿Ya? Por el momento, el oxígeno, ¿cuándo tiene? ¿Con qué trabaja? Menos dos. Y el hidrógeno, con más uno. Ahora, los positivos vienen aquí a la izquierda. Y el negativo, y el negativo va a venir a la derecha. Entonces, fíjense, el oxígeno tiene menos dos. El hidrógeno tiene más uno. En total, menos dos por tres, ¿cuánto me da? Menos seis. Y el hidrógeno, ¿cuánto tiene en total? Más uno. Entonces, el nitrógeno, ¿con cuánto tiene que trabajar? Con más cinco. Porque uno más cinco va a dar seis, menos seis, cero. Tiene que ser neutro. La carga tiene que ser neutro. O sea, cero. De todos los compuestos o elementos. Incluso siempre prueben. Digan aquí, si este es uno, este es cinco. Uno más cinco, seis. Tres por menos dos, menos seis. Más seis, menos seis, cero. Continuamos. ¿El oxígeno, cuánto tiene? Menos dos. Ahora, vamos a chequear un detalle. No hay forma de saber el nitrógeno con cuánto está trabajando. ¿Sí o no? Pero hay un detalle. Este NO3, ¿de dónde ha salido? Este NO3 ha salido de aquí. Es el mismo NO3. ¿Se entiende? Entonces, no me queda más que este nitrógeno esté trabajando con este más cinco. Porque aquí ya tenía más cinco. ¿Correcto? Entonces, aquí va a ser más cinco. Menos dos por tres, ¿cuánto me da? Menos seis por dos, porque este dos le afecta también, ¿no ve? Menos seis por dos, ¿cuánto es? Menos dos. Ahora, vamos aquí. Cinco por dos, más diez. Entonces, más diez menos doce, menos dos. ¿El cobre con cuánto tiene que estar trabajando? Con más dos. Incluso hasta ahí pueden verificar otra vez, ¿no? Menos seis, menos doce, más diez, menos dos, más dos, cero. ¿Cuánto tiene el oxígeno? Menos dos. Por ende, ¿el nitrógeno cuánto tiene? Más dos. Menos dos, más dos, cero. Y el agua siempre va a ser neutro, siempre cero. Pero pueden verificar, menos dos, más uno por dos, dos, cero. Ya está. Paso número uno. Allá esos números de oxidación. Ahora, vamos a ver qué elementos cambian de número de oxidación. En los reactivos, el cobre, ¿con cuánto está? Con cero. Y en los productos, ¿con cuánto está el cobre? Más dos. Entonces, aquí a cambiar. Primero. Siempre tiene que haber una oxidación y una reducción. No puede haber dos reducciones o dos oxidaciones. Una oxidación, una reducción. ¿Cuál es el otro elemento que ha cambiado? Nitrógeno. Aquí se vuelve de cinco a dos. Cuando aumenta el número de oxidación, se llama oxidación. De cero a más dos. ¿Ha aumentado o disminuido? Aumentado. Entonces, esto se llama oxidación. Cuando disminuye, fíjense, de cinco, ¿cuánto se ha aumentado? Dos. Ha disminuido. Se llama reducción. Aumenta, oxidación. Disminuye, reducción. ¿Todo bien? Seguimos, paso a paso. Ahora, este elemento de acá, donde se da la oxidación, se llama el cobre. ¿Qué llegaría a ser el cobre en este caso? Se llama el agente reductor. ¿Y qué llegaría a ser el nitrógeno? El agente oxidante. Y el cobre en los productos llega a ser la sustancia oxidada. Y este de acá, el nitrógeno, llega a ser la sustancia reducida. Ahora, no es tan difícil. Como yo me acuerdo, súper fácil. No es tan difícil. Miren, si aquí se da la oxidación, en los reactivos, este es como que al revés. Se llama agente reductor. Y si este es la reducción, este de los reactivos se llama agente oxidante. Al revés. En cambio, en los productos se llama lo mismo nomás. Si este era la oxidación, se llama sustancia oxidada. Si este era la reducción, se llama sustancia reducida. Se necesita saber, en algunos ejercicios sí. ¿Cuándo se necesita saber? Cuando te dice, como en este caso, hallar X, el coeficiente de la sustancia oxidada, oxidante, reductor y demás. Ahí sí tienes que saber cuál es cuál. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que es la reducción. Yo hago en ese orden. En realidad puede ser reducción o oxidación, da lo mismo. Yo hago con la reducción primero. Ya me he hecho mi esquema. Viene la parte de disociar. ¿Qué es disociar? Separar el elemento que estamos analizando. Se separa de todo lo demás. Pero no se separa nunca del oxígeno. Ahí está. Punto clave. No se puede separar del oxígeno. Ya les explico. Empecemos por la reducción. Aquí está la reducción. Es esta la reducción. Aquí tengo HNO3. ¿Cuál es el elemento que estoy analizando? Es el nitrógeno, ¿no ve? Entonces, no se puede separar del oxígeno. Voy a tomar esto así. Junto. Del hidrógeno sí se separa. Pero del oxígeno no. Vámonos al otro lado. Aquí. ¿Se puede separar del oxígeno? No. Entonces, estoy disociando. Disociar significa que el H ya no lo tomo en cuenta. Pero del oxígeno no lo puedo separar. Nunca. Regla general. Entonces, miren la semirreacción. NO3. Dejo un espacio siempre. Y aquí NO. Ya está. Una vez que he escrito eso, primero por tanteo voy a igualar los nitrógenos. Si requiere. Ahora, ojo. No se salte en ese paso. Porque a veces por apresurado estoy queriendo hacer lo demás. Me olvido de hacer el tanteo y de igualar. En muchos ejercicios no va a haber necesidad. Pero un hito te van a dar con tanteo. Y si te olvidas de hacer eso, lo vas a arruinar en el ejercicio. ¿Está entendido o no? Siempre verifique. ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? Uno. ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? Uno. No se salte en ese paso. Porque puede haber que aquí haya dos nitrógenos y aquí le voy a tener que aumentar un dos. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Ahora, los oxígenos se igualan con aguas. Los oxígenos, regla general, vayan anotándose los detallitos. Los oxígenos se igualan con aguas. Pregunto. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Tres. Entonces aquí le voy a poner... ¿Y aquí cuántos hay? Ojo, ojo. Aquí había uno. No nos saltaremos. No diré aquí hay tres, tres aguas. No, no, no. Porque aquí hay un oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos más necesita? Dos. Entonces, dos aguas. Ahí está. Verifico. Tres oxígenos. Dos oxígenos más un oxígeno. Tres oxígenos. Tres, tres. Ahora, los hidrógenos se igualan con hidrógenos positivos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? ¿Cuántos hay hidrógenos aquí? Cuatro. Cuatro. Entonces aquí al otro lado le aumento cuatro hidrógenos positivos. ¿Está este igualado todo? Está este igualado. Ahora, voy a ver la carga que tiene cada uno. Vamos con esto. ¿Qué carga tiene esto? El NO3. ¿Cuánto de carga tiene esto? ¿Saben cuánto tiene? Menos uno. ¿De dónde ha salido ese menos uno? De aquí arriba nomás, pues, ¿no? Había menos seis más cinco. ¿Cuánto me da todo esto? Menos uno. Si quieres ver así, es lo contrario de este. Como este es más uno, todo lo demás es menos uno. Tienes esas dos chances. Si este es más uno, todo lo demás es menos uno. Aquí menos seis más cinco, menos uno. ¿Cuántos hidrógenos hay positivos? Más cuatro. ¿Cuánto da el total? Menos uno más cuatro, más tres. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Vámonos con este. Como este es más dos y este es menos dos, cero. Este es neutro, cero. Y el agua siempre cero. Total de estos dos, cero. ¿Ya? Ahora, para igualar las cargas, se tienen que aumentar electrones. Ahora, ¿dónde van estos electrones? Yo tengo una forma de acordarme muy facilita. No sé si les sirve a ustedes. Tal vez la profesora les explica de otra forma también. Pero mi forma es la siguiente. Risa. Chistoso, bueno. Risa, para acordarse. ¿Por qué risa? Yo me acuerdo así. En la reducción, siempre los electrones van a la izquierda. Por eso risa, R-I. R-I. En la reducción, los electrones, ¿dónde van? A la izquierda. Así que si tienen algún problema con eso, simplemente acuérdense de risa. En la reducción, van a la izquierda. Por eso es que yo siempre empiezo con reducción y no con oxidación. Yo ya me he hecho mi esquema, ¿me entienden? Ahora, más tres y aquí hay cero. ¿Cuánto tiene de diferencia entre los dos? Tres. Entonces le voy a aumentar tres electrones a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Risa. En la reducción, va a la izquierda los electrones. Y un detalle. Siempre con positivo. No puede haber menos tantos electrones. Siempre es más. Y a la izquierda los electrones. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Es muy fácil. ¿Los electrones son negativos o no? Sí. Tres electrones negativos hacen menos tres, ¿no ve? Menos tres más tres, cero. Cero igual a cero. Igual. Pero más que eso facilito, los electrones en la reducción siempre van al lado izquierdo. Chao. Con positivo, siempre con positivo. Nunca hay negativo. Vamos con la oxidación. Vamos con la oxidación. Cobre, C-U. Y cobre, aquí está. ¿Se disocia o no se disocia? Se disocia porque no está con oxígeno al lado. Solo no se puede disociar cuando tiene oxígeno al lado. Entonces, se disocia y solo pongo cobre. ¿Correcto? Pregunto. ¿Cuánto tiene de carga este cobre? Este, este. Cero. ¿Cuánto tiene el otro cobre? Más dos. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto varía el uno del otro? Dos. Entonces, en la oxidación a la derecha. Más dos electrones. ¿Listo? En la reducción a la izquierda. En la oxidación a la derecha. Siempre con positivo y positivo. No hay negativo. Nunca. Este tiene tres. Este tiene dos. Igualito que un sistema de ecuaciones. Para anular este con este, ¿por cuánto multiplico la primera ecuación? ¿Y por cuánto la segunda? Este miembro a miembro, ¿por cuánto? Por dos. Y este miembro a miembro por... Tres. Cosa que tres por dos va a dar seis. Y tres por dos va a dar seis. Como en el uno está un lado al lado izquierdo y en el otro lado derecho se van a igualar. Y con eso he hecho el balanceo de la carga. Y estoy a un paso de terminar el ejercicio. ¿Ya? Ahora miren qué voy a hacer. Dos por NO tres. Dos NO tres. Dos por cuatro. Ocho hidrógenos. Dos por tres seis. Pero como sé que se va a ir con el otro, ya ni le pongo. Ya asumo que se va a ir nomás. Si quieren por este ejercicio le ponemos tres por dos, seis electrones. Luego, abajo. No vas a pasar al otro porque falta el de abajo. Tres por cobre. Aquí tres. Tres CU. Tres cobre. Flecha. Dos por NO. Dos NO. Dos por dos. Cuatro. H2O. Tres por el cobre. Me va a dar tres cobres. Más dos por tres. Seis electrones. Lo que les decía. Como queda seis a un lado y seis al otro, se va. Pero en los otros ejercicios ya ni le vamos a poner esto. Porque ya asumo que se va a ir nomás. ¿Sí? Estoy a un paso de terminar. Solamente hay un detalle. ¿Saben cuál es ese detalle? Hay que tener cuidado con los hidrógenos que quedan. Hay que tener cuidado con los hidrógenos que quedan. Y esto de los hidrógenos les indico ahorita. Pero antes. Esto de dónde ha salido. Arriba. Esto ha salido de este. ¿No ven? ¿Cuánto me ha salido acá? Dos. Ya estoy igualando. Tres cobres. ¿De dónde ha salido este? De aquí. Tres cobres. ¿Seguimos? Vámonos al otro lado. Dos NO. ¿Este NO de dónde ha salido? No ha salido de aquí. Ha salido de aquí. ¿No ven? ¿Sí? ¿Cuánto es este? Voy a borrar esta partecita. ¿Cuánto es esto? Dos. Seguimos. Cuatro aguas. Cuatro aguas. Tres cobres. Este ha salido de aquí. Tres cobres. Ahora. Hay que tener cuidado con este hidrógeno de acá. Porque aquí te dice que hay ocho hidrógenos. ¿Qué hago con estos hidrógenos? Presten atención. Y miren acá. A ver. Déjenme revisar. Sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Dos. ¿Pero cuántos hidrógenos dice que hay? Ocho. Entonces voy a borrar este dos y lo voy a volver ocho. O sea que esto sale de aquí. ¿Por qué? Porque solo había dos hidrógenos. No hay más hidrógenos. Si se dan cuenta, en esta parte de los reactivos no hay otro donde hay hidrógenos. ¿Se entienden? ¿No ven? Entonces como no hay más hidrógenos, estos ocho hidrógenos tienen que estar ahí. Y solo habían dos. Entonces ¿qué hago? Lo vuelvo el ocho. Le cambio el ocho de cuenta del dos. Porque tienen que haber ocho hidrógenos. Ahora, una pregunta. Si aquí salían dos hidrógenos y aquí había un ocho, ¿le cambio o no le cambio? No, ya no le cambio. Solo se cambia cuando estos hidrógenos es mayor que el de arriba. Cuando es menor se lo deja así como está. Y hemos terminado. Ahora, ¿cómo puedo verificar muy rápidamente? Muy rápidamente, no creo que sea necesario, pero a ver, muy rápidamente. Tres cobres, tres cobres. Es mejor verificar. ¿Sabe por qué es verificar mejor? Porque alguna vez puede ocurrir que alguna cosita por tanteo más hay que hacer. ¿Ya? Una verificada muy rápida. Tres cobres, tres cobres. Ocho nitrógenos. Aquí hay dos, seis, más dos, ocho. Oxígenos, veinticuatro. Aquí hay ocho por tres, veinticuatro. Aquí hay seis por tres, dieciocho. Veinte más cuatro, aquí veinticuatro. Y si hacen con el hidrógeno va a dar lo mismo. Está igualado. Ahora, para terminar el ejercicio, no siempre va a ser así, pero en estos casos sí. Voy a reemplazar porque nos pide. Sustancia oxidada. ¿Cuál era la sustancia oxidada? Es esta. ¿Cuánto vale? El coeficiente, tres. Agente oxidante. ¿Cuánto vale el agente oxidante? Ocho. Menos agente reductor. ¿Cuál es el agente reductor? Aquí está. ¿Cuánto es? Tres. Entonces, X es tres sobre cinco. Tres quinto. Inciso B. Y ahí termina el ejercicio. Le vamos a llamar a esto A. Le vamos a llamar a esto B. Le vamos a llamar C. De. Entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio por el método algebraico. Vamos a empezar por el cobre. El cobre. ¿Cuántos cobres hay aquí? Uno. Entonces, A. No hay cobre, no hay cobre. Al otro lado. Hay cobre, entonces, igual. La flecha es como un igual. ¿Ya? ¿Cuántos cobres hay aquí? Uno. Entonces, C. ¿Hay algún cobre más? No. Vamos con el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? Hidrógeno. Vamos con el hidrógeno. A ver acá. ¿Cuántos hidrógenos hay? Uno. B. Igual. Hidrógeno, hidrógeno, nada. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Dos E. Como hay dos hidrógenos, dos E. ¿Se va entendiendo? Siguiente elemento. ¿Cuál es? Nitrógeno. Nitrógeno, un nitrógeno. B. Hay que tener cuidado. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Dos. Dos E. Otro nitrógeno. D. Más D. No hay más nitrógenos. Vamos con el oxígeno. Último. Tres oxígenos. Tres B. No hay más. Oxígenos. Seis oxígenos. Seis E. Oxígeno. Uno. D. Oxígeno. Uno. E. Listo. Ahí está mi ecuación. Se le va a asignar un valor generalmente a la letra que más veces se repite. Generalmente a la letra que más veces se repite. ¿Cuál es la letra que más se repite? P. En este caso es P. Entonces a la B le voy a poner un valor. Ese valor puede ser generalmente uno o dos. Bueno. ¿Qué pasa? La verdad quiero que vean aquí. Agilidad mental. Agilidad mental. Si le pongo uno. E va a valer un medio. De entrada no ve. Entonces no me conviene un cacho el uno. ¿Qué otro valorcito? Dos. Si yo le pongo a B2. De entrada tiqueo este. ¿Cuánto vale E? E vale uno. Porque si. A ver. En la cabeza no más. Esto vale dos. El dos va a dividir. Dos entre dos. Uno. E uno. Sin mucha vuelta. Sin mucha vuelta. Agilidad mental. ¿Ya? Seguimos. Tiqueo. ¿Por qué? Porque ya lo he usado. ¿Sí? Vamos aquí abajo. ¿Cuánto le pongo en vez de B? Dos. Igual a dos C. Más D. No hay nada. Una ecuación me ha salido ahí. Tiqueo. Tiqueo. Vamos aquí abajo. Tres. Por dos. Aquí me da seis. Igual a seis C. Seis C. Más D. Más E. Tengo E. Más uno. Ah. Tienen que estar con los ojos bien abiertos para acordarme que tengo y que no tengo. Ah. Y otra cosa. Si ya voy dominando ecuaciones. ¿Qué incógnitas hay aquí? C y D. Y aquí abajo. C y D. Sistema tengo C y D. ¿Listo? Esa es la lógica. Entonces. Ordeno este de acá. Si quieren ordeno este de aquí. Dos C. Más D. Es igual a dos. Y voy ordenando aquí. C y C. Más D. Es igual a cuánto? Cinco. Aquí está mi sistema. ¿Por cuánto multiplico este para que se vaya? Menos uno. Menos dos C. Menos D. Menos dos. Y aquí. Y aquí. C y C. Más D. Igual a cinco. Chao. Cuatro C es igual a tres. ¿Cuál vas a dividir? El cuatro. Ahora alguien dice. Ha salido fracción. No importa. Tranquilos. Eso se arregla nomás. La cosa es sacar las letras. Ahora. Si he sacado C. ¿Puedo tener D? Claro. Puedo tener D. ¿Dónde reemplazo? Reemplazando. En cualquiera de los dos. Aquí. Entonces miren acá voy a reemplazar. Dos. En vez de C le pongo tres cuartos. Más D. Igual a dos. Esto con esto se va. Y me queda que D. Este tres medios pasa con menos. Dos menos tres medios. Un medio me da. Eso lo hacen ustedes con calma. ¿Sí? Ya he usado esto. Me falta este título de acá. Dice que A es igual a C. Ah, pero eso está fácil. Porque C tengo. Entonces ¿cuánto vale A? Tres cuartos. Tengo A. Tengo B. Tengo B. Tengo C. Tengo D. Tengo E. He acabado el ejercicio. Falta un detalle. Cuando hay fracción. No puede haber coeficientes. Este primer chicos como fracción. No existe eso en química. En Álgebra sí, pero aquí no existe. Entonces no puede haber fracciones. ¿Qué hago? Facilito. Multiplico por la mayor. Por la mayor. Por el mayor denominador. ¿Cuál es el mayor denominador de toditos? Cuatro. ¿Para qué? Para que al multiplicar con toditos desaparezcan las fracciones. Entonces fíjense para terminar. Muy fácil. No es nada difícil. Miren. Vamos con A. ¿A cuánto vale? Tres cuartos. Por cuatro. Tres. Vámonos con B. Cuatro. Por dos. Ocho. Vámonos con C. Tres cuartos por cuatro. Tres. Vamos con D. Tres. Un medio por cuatro. Era un medio este, ¿no? Un medio por cuatro. Dos. Y E. Cuatro. Acuérdense. Tres. Ocho. Tres. Dos. Cuatro. Tres. Ocho. Tres. 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 Química siguiente por el método de ion-electrón. El coeficiente que acompaña al ácido oxálico es, primera columna, potasio, ¿cuánto siempre tiene? Más uno. Entonces esto tiene más uno. El oxígeno, menos dos. Menos dos por siete, menos catorce. Aquí dos por una, dos. Dos menos catorce, menos dos. ¿Cuánto funciona esto? Más dos. Pero como aquí tiene un dos, esto tiene que ser solo más seis. Y si tienen dudas, verifiquen. Miren. Dos por una, dos. Seis por dos, dos. Menos dos por siete, menos catorce. Dos más doce, catorce, menos catorce, cero. Siempre tiene que ser menos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Fíjense una vez más cómo he hecho. Menos catorce, aquí me ha dado dos. Entonces dos menos catorce, menos doce. Aquí tiene que ser doce, pero como tiene un dos, doce entre dos, seis, no me hacía recorrer. Seguimos. ¿Cuánto es el oxígeno? Menos dos. ¿El hidrógeno? Uno. Menos ocho. Uno por dos, dos. ¿Cuánto falta acá? Seis. Pero aquí hay un dos. ¿Cuánto va a ser este? Tres. Verifican. Tres por dos, seis. Más dos, ocho. Menos ocho, cero. ¿Estamos? Sí. Sigo. Menos dos, menos ocho. Más uno, más dos, seis. Más seis. Sigo acá. Menos dos. Potasio más uno. Menos ocho. Más dos. Más seis. Dos, seis, ocho, menos ocho. Vamos aquí. Menos dos. Menos ocho. Menos ocho por tres. Menos veinticuatro. Ahora, este azufre, ¿de dónde ha salido? Este SO4, ¿de dónde ha salido? Ha salido de aquí. No hay de dónde más salga, ¿no ve? ¿Se entiende? O sea, esto, si no sabes con cuánto vas a usar el azufre, que tienes que ubicar que este SO4 ha salido de acá. Entonces, aquí el azufre, ¿con cuánto está trabajando? Con más seis. Entonces, aquí también es con más seis. No hay más. Entonces, seis por tres, dieciocho. Dieciocho menos veinticuatro, menos seis. Entonces, ¿este cuánto tiene que tener? Más seis. Pero, ¿cómo hay un dos? Más tres. Este es menos dos, menos cuatro. ¿Con cuánto está el carbono? Cuatro. Y este es cero, ya no nos interesa. Paso número uno. Ya está. Paso número uno. Seguimos. Cromo, seis. Cromo, tres. Aumenta, disminuye. Disminuye. ¿Qué se llama cuando disminuye? Reducción. Muy bien. Vamos con otro elemento que ha cambiado. Carbono tres. Carbono cuatro. Aumentado. ¿Qué se llama? Oxidación. No puede haber otro elemento, otro elemento más que carbon. No puede. Solo hay una oxidación, solo hay una reducción. Primero, reducción. ¿Qué hago después? Disociar. Vamos con la disociación. Esto tengo que disociar. El elemento clave aquí es el cromo. ¿Cómo disocio? Cromo dos o siete. ¿Por qué? Porque nunca se puede separar de su auxilio. Regla general. Flecha. Deje un espacio. Vamos con el otro cromo. ¿Se puede disociar? Sí. Cromo dos. Igualar por tanteo. No se olviden de ese pequeño paso. Que muchas veces no se lo usa. Pero si te llega y no te acostumbras a hacer eso, te va a agarrar. Cuidado. Entonces, ¿cuántos cromos hay aquí? Dos. Dos. Ah, chao. ¿Qué hago? Igualo los oxígenos con aguas. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Siete. ¿Cuántos le aumento aquí? Siete aguas. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Catorce. Aquí le aumento catorce hidrógenos. Listo. Ahora, una vez hecho eso, tengo que igualar lo que es los electrones. Para eso, vemos cuánto tiene de carga esto. Para eso me fijo aquí nomás. Estito me fijo. ¿Cuánto tiene? Vamos con la carga de esto. Vamos aquí. Menos catorce más doce, menos dos. ¿Y aquí cuánto tiene? Más catorce. ¿Cuánto tiene el total? Más dos. Listo. Vamos al otro lado. Aquí el cromo. ¿Con cuánto está? Más tres. Entonces, más tres. Seguimos. El agua tiene cero. Más seis es. ¿Por qué? Tres por dos, seis. Lo mismo que aquí, pues. Menos dos por siete, menos catorce. Seis por dos, doce. Y aquí lo mismo. Tres por dos, seis. La carga total es doce, la carga total es seis. Hay que aumentar los electrones. ¿Dónde le aumentan los electrones? Siempre risa. Reducción a la izquierda. Más seis electrones. Listo. Lo mismo voy a hacer con la oxidación. Vamos con la oxidación. Se disocia. C2O4. Flecha. Vamos al otro. CO2. ¿Cuántos carbonos hay? Dos. Aquí. Uno. Cambiando eso, ¿no? ¿Ve? Cuidado. ¿Cuántos oxígenos hay? Cuatro. ¿Cuántos oxígenos hay? Cuatro. Ya está igualado. Vamos con la carga. Vámonos acá. Menos ocho más seis. Menos dos. Vámonos aquí con el CO2. Menos cuatro más cuatro. Cero. Por dos, cero. Todo esto es cero. De menos dos a cero. ¿Cuánto hay de diferencia? Dos. ¿Dónde lo aumento? Siempre a la derecha en la oxidación. Más dos electrones. Listo. Ahora. Para igualar. Para igualar. Fácil esto acá. ¿Por cuánto multiplico aquí? Este. Este es seis. Este es dos. ¿Por cuánto multiplico esto? Por tres. Ya estamos terminando. Entonces vamos aquí. Este copio. CR2 o siete. Más catorce hidrógenos. Esto ya no pongo porque se supone que se va a ir. ¿Ve? Vamos aquí. Tres. Tres. Por este me va a dar tres. C2 o cuatro. Vámonos al otro lado. CR2. Más siete aguas. Vámonos aquí. Tres por este. Tres por dos. Seis. CO2. Y este ya se ha ido con el otro. Ya está. Ahora. Para finalizar. Vamos a ver el asuntito de los hidrógenos. Mucho cuidado. Vamos aquí. CR2 o siete. Aquí uno. Uno. Catorce. Esto lo dejo. Por el momento. Ahí. Tres. C2 o cuatro. ¿Dónde? ¿De dónde sale este C2 o cuatro? ¿De aquí? No. ¿De dónde? De aquí. Entonces, ¿cuánto le pongo aquí? Tres. Ya. Seguimos. Al otro lado. CR2. Eso sale de aquí. Siete aguas. Siete aguas. Seis CO2. Seis CO2. Ya está. ¿Qué pasa con este asunto de los hidrógenos? Quiero que vean. ¿Cuántos hidrógenos tiene que haber? Catorce. Vamos a contar. Catorce hidrógenos. ¿Cuántos hay aquí? Seis. ¿Cuántos hay aquí? Dos. Ocho. En total. ¿Cuántos faltan? Seis. ¿Y ahora cómo le acomodo? Aquí tiene que haber ocho, entonces. ¿No ven? Pero como este tiene su índice dos, ¿cuánto le pongo? Cuatro. Ahora sí. Cuatro por dos. Ocho. Ocho más seis. Ahí estamos catorce. Entonces, estos hidrógenos te indican cuánto tiene que haber en total. Si este fuera mayor que este, ahí se queda. Pero cuando este es mayor que esto, hay que distribuir para que entre los dos me dé esta cantidad de hidrógenos. Vamos. Miren esto. Método algebraico. Estamos haciendo un versus. Un guión electrón versus algebraico. Ah, es que está más largo, ¿no? Vamos. Potasio. ¿Cuántos potasios hay? Dos. Potasio, potasio, nada. Potasio al otro lado. Dos potasios. Dos de. Potasio, nada. Cromo. Dos cromos. Dos cromos. Dos cromos. Oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? Siete. Siete A. Aquí hay oxígenos. Cuatro oxígenos. Cuatro B. Aquí hay oxígenos. Sí. Cuatro C. Igual. Oxígeno. Cuatro D. Oxígeno. A ver. Dos E. Oxígeno. Dos F. Oxígeno. Más G. Ah, este ya está más bonito, ¿no? Vámonos con el hidrógeno. Dos hidrógenos. Dos B. Dos hidrógenos. Dos C. Igual. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Dos G. Nada más. Seguimos. Carbono. Dos carbonos. Dos B. Tres E. Y D también, ¿no? D más acá. Tres E. Ahí está. ¿Cuál es la letra que más creen que se pueda repetir? A. Ahora. Para ponerle el valor de A, puedo ponerle el valor de 1 o de 2. Puedo ponerle 1. Puedo ponerle 1. Si A vale 1, ¿de cuánto vale? 1 también. Porque esto con esto se va, A vale D, y ya tengo D. ¿Correcto? También ya tengo, esto con esto se va, también tengo E. ¿Cuánto vale E? 1 también. Ya he usado esto. ¿Sí? Primero me puedo ir a las más pequeñas de repente, ¿no? Ahora, vámonos con este largote de acá. Pero, ¿cuál sería la lógica que voy a utilizar acá? A ver, vamos a ver. Aquí. ¿Qué es el más largo? Sí. A vale 1. 1 por 7, 7. Más 4B, más 4C, es igual, D vale 1. 4, más E vale 1. 12, más F, más 2F, 2F, más G. Vamos ordenando, 4B, más 4C, menos 2F, menos G, es igual a 16, menos 7, 9. Bueno, ya, este ya lo he usado, esto también, esta es la que ahorita me ha quedado. ¿Qué más puedo ir haciendo? Es un poco de analizar nomás y ver con qué puedo juntar. A ver, esto, ¿puedo meter aquí directamente? Sí. 4B, más 4C, menos 2F. Pero F, ¿cuánto vale? 2B por 2, 4B. Menos G, igual a 9. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué se simplifica acá? ¿Qué se reduce más bien dicho? Eso, ¿no ve? Ahora, ¿qué cosita más tenemos? C es igual, D, tengo D, 1. Más 3, tengo E, 1. Y C es igual a 4. Entonces aquí reemplazamos. 4 por 4, menos G, es igual a 9. Entonces aquí me da 16, menos G, es igual a 9. Entonces G vale, esto viene con menos 7. G vale 7. Teniendo G es cuestión de reemplazar nada más. Por ejemplo, si reemplazo aquí, entonces fíjense, 2B más 2C. 2 por 4, 8. Y 2G, ¿cuánto vale G? 7 por 2, 14. Entonces, 2B es igual, esto pasa con menos, 6. ¿Ve cuánto voy a valer? 3. Ahora, voy revisando. Bueno, tengo A, tengo B, tengo C, tengo D, tengo E, falta F. ¿De dónde salgo? Facilita, ahí está. Entonces, F es 2B. 2 por 3, 6. ¿Hay alguna fracción? No. Ha terminado el ejercicio, entonces, con eso. Vamos a ir reemplazando. ¿A cuánto vale? 1. B, 3, 3. Y ahí acabo el ejercicio porque me pide eso y se acabó. Pero para verificar, voy a ponerle todos y ver si el otro era igualito. 4, D, 1, E, 1, F, 6, G, 7. 4, 6, 7. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 1, 6, 7. 1, 1, 6, 7. Ahí está. ¿Seguiremos? Vamos. Hidrógeno, ¿cuánto? Y entonces el bromo, no hay más. Oxígeno, menos 2, menos 8. El sodio. Tienen que estar bien conscientes de esa columna. ¿Ya? Detectan uno de esos, directo es 1. ¿Sí? Entonces, más 1. Entonces aquí, más 1, más 7. Correcto. Vamos aquí. El bromo, el sodio, más 1. Entonces, el bromo, menos 1. Vamos con este bromo. ¿Cuánto? Menos 1. Esto va a dar menos 2. Y este, más 2. Cero. Y el agua siempre es cero. Listo. Vamos. ¿Cuáles cambian? Vamos revisando. Sodio, sodio, nada. El, eh, MN es manganeso, ¿no? El manganeso, de 7 a, de más 7 a más 2, reducción. Reducción. ¿Otro? El bromo de menos 1. Bromo de menos 1 a 0. A aumentado. Oxidación. Disociamos. Aquí se puede disociar. MN o 4. Flecha. Vamos. MN. Igualamos el manganeso. 4 aguas. Un poco más rápido ahora. 8 hidrógenos. ¿Están siguiendo? ¿Cuánto me da acá? Menos 1. Más 8. ¿Cuánto me da todo? Más 7. Aquí el manganeso. Este. Más 2. El agua es 0. Aquí más 2. De 7 a 2, 5. 5 electrones. O sea, se hace más rápido ya cuando vas practicando. ¿No es? Entonces no es tampoco. Los primeros ejercicios parecen difíciles, pero no es tanto. Oxidación. Vamos con oxidación. Bromo. Flecha. Bromo. Bromo 2. ¿Qué hago primero? Ah, no se van a olvidar nunca de igualar. 2. Entonces aquí el bromo. Menos 1. ¿Cuánto me da todo? Menos 2. El bromo aquí solito. 0. De menos 2 a 0. Más 2. Nunca menos. Más 2 electrones. ¿Listo? Ahora, para igualar. ¿Por cuánto es de arriba? Por 2. ¿Por cuánto es de abajo? Por 5. Por 5. Mn o 4. Más 16 hidrógenos. Abajo. Más 10. Bromos. Flecha. 2. Mn. Más 8 aguas. Y más 5 bromo. Y nada más. Ya está. Listo. Ahora, vamos poniendo los coeficientes estequiométricos. Ya les he dicho que los coeficientes van a ser claves en el siguiente tema. Que es estequiometría de las reacciones. Claro. ¿Sí? Entonces, a ver. 2 Mn o 4. Sale de acá. Esto lo dejo por el momento. 10 bromos. 10. Vamos. 2 Mn. 2. 8 aguas. 5 bromos. Listo. Ahora esto. 16. ¿Cuántos hay aquí? 10. ¿Hay algo más? Acá. En los reactivos. No. Y aquí tiene que haber 16. ¿No ven? ¿Qué hago? Y si hubiera sido mayor este que este. Ya se lo deja así nomás. ¿No ven? Y hacemos la prueba final. Pero ¿qué tal si la prueba final hacemos con el algebraico? Para ver si sale lo mismo. Algebraico. A. B. C. D. E. F. Hidrógeno. Me van corrigiendo si algo me equivoco. A. Igual. 12. Bromo. Bueno. El orden no afecta en nada. Pero estamos sin orden. A igual a. Sodio. B. Igual a. C. Manganeso. B. Igual a. D. Oxígeno. 4B. F. Listo. ¿Cuál es la letra que más se repite? B. ¿Qué valor le puedo poner a B? Si le pongo aquí 1. 4 por 1. F vale 4. Siempre verifiquen que no salga fracción. B1. Entonces si B vale 1. C vale 1. D vale 1. Y F vale 4. Chao. 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 Listo. C vale 1 más 2 de 2 más 2 E. No tengo. Listo. Entonces A menos 2 E es igual a 3. Ahí está. Chao. ¿Qué más? F tengo. F tengo. Entonces A es igual a 2 por 4. 8. Ya tengo otro valor. Esto reemplazo aquí. 8 menos 2 E es igual a 3. Menos 2 E. Esto viene con menos. Menos 5. Entonces E es 5 medios. Ya está. Ya está todo. Casi. Ya está todo. ¿Por cuánto multiplico todito? Como este tiene denominador 2 por 2. ¿Y qué pasaría si uno tiene 2 y el otro 3? Por 6. Porque por 6 se va a ir el 2 de abajo y se va a ir el 3. ¿Se entiende eso, no? Por si acaso. No siempre es el mayor, sino con el número que se va a ir todo. Bueno. Vamos. Por 2. Vamos con A. 8 por 2. 16. 1 por 2. 2. C. 1 por 2. 2. D. 1 por 2. 2. E. 5 medios por 2. 5. F. 4 por 2. 8. 6. Acuérdense. 16. 2. 2. 2. 2. 2. Ya. Ahorita vamos a analizar eso. No se preocupen. 16. 16. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 5. 8. 16. 2. 2. 2. 5. 8. Solo aquí le falta, ¿no? Lo que pasaba, y volviendo al ion electrón, que el ion electrón te iguala casi al 100%, pero a esto iba a llegar, que a veces hay una pequeña variacióncita en la cual que por tanteo le tienes que hacer un último pasito, un último pasito. Y eso como veía aquí, ¿cuántos sodios hay aquí? 2. Aquí, 1. Le aumento el 2 y chao. Un pequeño tanteo se hace en algunos ejercicios donde no te saca esa partecita. Ya han visto, los sodios siempre van a verificar. 16 bromos, aquí hay 2 bromos, más 4 bromos, 6 bromos, más 10 bromos, 16, y así toditos. Y cuando lleguen al sodio, 2 sodios, hay, dicen aquí solo hay un sodio, no aumentan un 2. ¿Cuánto tiene esto? 0. Más 1. ¿Cuánto tiene esto? Más 1, menos 2. Ya. Más 1, menos 1. Más 1, menos 2, menos 6, más 1, menos 5, más 5. 0. Ya listo. Entonces, miren del cloro, cómo cambia a menos 1. ¿Qué proceso es esto? Red. Reducción. ¿Por qué? Porque disminuye. ¿Estamos? Pero no hay donde más. El potasio nunca va a cambiar porque siempre es 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál más? Se supone que del cloro también cambia a 5. Miren cómo de 1 puede cambiar a 2. Pero no de 2 a 1 es lo que decíamos hace rato. Pero de 1 sí, porque no hay más. El potasio no cambia, el oxido, nada. Ahora, el cloro cambia a menos 1 y el cloro cambia a más 5. Y lo demás es lo mismo. A ver, vamos a hacer reducción, rapidito. Entonces, cloro 2, flecha, cloro. ¿Qué hacemos primero? Igualamos. Entonces, 2. Esta era oxidación, ¿no? Me he olvidado poner. Ya. 2. Entonces, ¿esto cuánto es? 0. ¿Y acá? Aquí da menos 1. Menos 2. Entonces, más 2 electrones. Listo. Oxidación. Entonces, la oxidación del cloro 2. ¿A cuál? Al ClO3. Porque se disocia, pero no se puede separar del oxido. Entonces, 2 cloros, 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 6. 6 aguas. ¿Cuántos hidrógenos hay? 12. 12 hidrógenos. Ahora. Esto es 0. Esto es 0. Total 0. Esto, ¿cuánto es? Menos 1. Por 2. Menos 2. Y esto es 12. Total. 10. ¿Cuántos? Electrones. 10 electrones. ¿Correcto? Claro, aquí está. 12. Menos 2. 10 en total. Aquí 0 en total. 10 electrones a la derecha. 10. 10. 10. Miembro a miembro por 5. 5 por 1. 5. Pero ya este más. 6. 6 cloros. 2. Más 6 aguas. Y aquí. 2 por 5. 10 cloros. Más. 2 cloro o 3. Más 12 hidrógenos. Y nada más. Ahora vamos completando. 6. 6 aguas. 6 aguas. 10 cloros. Eso. Este. Este sale de aquí. 10 cloros. 2 Cl o 2. O 3 sale de aquí. 2. Y 12 hidrógenos. Entonces estos 12 hidrógenos. ¿De dónde están saliendo? 12 hidrógenos. 6 por 2. 12 hidrógenos. Hagamos el conteo. 12 cloros. 10 cloros más 2. 12 cloros. 1 potasio. 10 potasios más 2 potasios. 12 potasios. Ya. Esa es la única igualación que haríamos por tanteo. ¿No ve? 12 oxígenos. 6. 12 oxígenos. 12 hidrógenos. 12 hidrógenos. Se acabó. Ahí está. 9 silenazó. 13 inhóis. Gracias.